Buenos días, bendiciones, espero que todo estén bien y en la paz de sus hogares. Hoy un hermoso día para decirle a la persona que está a tu lado, te amo, te quiero, gracias por el apoyo, gracias por seguirme. Un saludo para todas, porque todas son especiales en esta hermosa mañana que Dios nos da, dándole una vez más la gracia a Dios por un nuevo día, que muchas personas no le dan las gracias a Dios por nada, pero hay que darle las gracias a Dios por todo. Muchas, muchas bendiciones para cada uno de ustedes, un saludo para Eduida Veira, para Felicia Reyes, Carla Salazar, Yocari Buten, Heidi, Petra, bendiciones Petra preciosa, Dios me de mi hermosa Dios me desde Puerto Rico, Nani de Uruguay está un poco apaltada, pero espero que esté bien también para la señora Osorio y para tanta, tanta persona hermosa de mi canal. Muchas, muchas bendiciones, muchas bendiciones, Carla Salazar, ¿cómo está? A la señora Rosanelli, esperemos y oremos porque su esposo se recupere pronto, que está delicadito de salud, también para Hipoli, hola Hipoli, para Socorro Aguilera y para tanta, tanta persona bella de mi canal, también para Marianela, muchas bendiciones, para la señora Escalante, el saludo Marisa Ruiz y para todas las demás personas que siguen mi canal día a día por Uchi Vlog. La bendiciones familia aquí, dándole una pinturita al apartamentico, ahí, a la habitación, dándole una pinturita ahí, para esperar diciembre alegre, no esperar diciembre así, tan triste. ¡Dale, dale, 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 dale El colegio de José Ángel 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 Día de la plaza. Todos esos niños son del colegio. Cuántos niños tiene este colegio. En el otro canal de Uchi. Ahí está Arpeta de la Cienciación. Hola mi amor, ¿cómo está? Miren qué linda es niña, qué preciosa. Qué muy linda. ¡Olé! ¡Olé! ¡Llídero se llevó! ¡Espanya llegó! ¡Llídero se llevó! ¡Llídero se llevó! ¡Llídero se llevó! José Ángel. ¡Oh! Toma. José Ángel, ¿cuál es esa? ¡Honduras! Bueno, este colegio tiene todos los muchachitos del barrio y algunos de otro lado. ¡No me decepcion storm! ¡No me decepciono Scientiscalmente! ¡Ugo Дras logrado! ¡No me decepciono! ¡No te manejo! ¡Y uno que no 후보! ¡Y otra x emoción es el número primer из Saiyano, ¿cuálノ? ¡Vamos!